Música Eres mi bien lo que me tiene extasiado Porque en el arque estoy de ti enamorado De tu dulce alma es todo sentimiento De esos otazos negros de un raro pulgorde Me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres un ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo piso Si alma mía hay la gloria eres tú Dios dice que la gloria es tu Que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo piso Y que es de los mortales el consuelo al morir La gloria eres tú Y que es de los mortales el consuelo al morir Y que es de los mortales el consuelo al morir